En el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas hay dos accesos para recibir la vacuna anti-COVID. Uno es peatonal y el otro es con vehículo. Es el drive-thru. Cerca de mil personas voluntarias, la mayoría mujeres, apoyan en la logística. Algunas pertenecen a otros campus como el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. El personal detecta si alguna persona es alérgica a un medicamento o si está en tratamiento y lo indican en el parabrisas. Este equipo se encarga de apoyar en el ingreso al campus, pero sobre todo a dar un trato con empatía. Los aplicadores de la vacuna se presentan y muestran la jeringa con el biológico. En el módulo hay un punto de hidratación. Les ofrecen a las personas adultas mayores una fruta para que no baje la glucosa. La meta es lograr una experiencia cálida luego de tantos meses de confinamiento, explicó el rector del campus, Luis Gustavo Padilla Montes. El día de ayer terminamos con 5.300 dosis aplicadas. El día de hoy cerraremos atendiendo a que acude a toda la población. Serán 6.500 dosis las que apliquemos en el día 2 de esta jornada. En el corte a las 2 de la tarde quedaban aproximadamente 800 dosis por aplicar. En este punto de vacunación no se ha registrado un solo evento adverso tras la aplicación del biológico. El plan de vacunación dura cinco días y es por orden alfabético, así que no hay necesidad de dormir fuera del campus. No tiene sentido hacer una fila anticipadamente y pasar una noche difícil, dijo el rector. La primera persona que hizo fila para recibir la primera vacuna llegó un día antes a las 2 de la tarde. Prácticamente pasaron 12 horas para poder recibir su vacuna. Las personas que están llegando ahorita tardan cinco minutos. La diferencia está en que si la población atendiera la recomendación de ir el día que le corresponde y procura no saturar la fila en las primeras horas del día para ganar el lugar, se podría mejorar el proceso de vacunación. Con imágenes de Juan Luis Hernández. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.